Permítanme que empiece expresando nuestra solidaridad con los huelguistas de Cádiz. Los derechos laborales no son regalos caídos del cielo, son fruto de la lucha contra los abusos de la patronal, como las luchas que se han producido en Cádiz, en Vizcaya o en Alicante. Por eso no necesitan tanquetas, necesitan trabajo digno. No vimos las tanquetas en Núñez de Balboa ni en Chueca con las manifestaciones neonazis. ¿Las veremos este sábado en la manifestación pro ley Mordaza? Señor ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz. Siempre las puede devolver a la ministra de Defensa. Gracias por ver el video.